Para nosotros es muy importante seguir participando en proyectos estratégicos para la ciudad como es este festival porque más allá de lo que es la parte técnica que luego Julio nos contará, pues es un elemento dinamizador de la economía de la provincia y de la ciudad por lo que felicitamos además a la alcaldía y al alcalde que sigan luchando por mantener una actividad que sea dinamizadora y que genere riqueza. Nosotros desde Diputación y es compromiso además del mismo presidente a la Diputación Provincial la colaboración estrecha con este festival internacional un festival internacional que como ya ha comentado el anterior predecesor de mi palabra, el director de Bankia, David es un elemento dinamizador de la provincia de Segovia yo creo que en los tiempos que estamos y teniendo en cuenta todas las personas que acuden a la capital y todas las personas también que vienen de la provincia puesto que desde la Diputación Provincial tenemos un presupuesto específico para que todos los escolares de la provincia que quieran puedan asistir al Titiricole y por consiguiente como digo pues es un compromiso estrecho Este año los más de 114.000 euros que hemos dispuesto para la celebración de este Titirimundi 2013 están lejos de las cantidades que en esas épocas con mejores economías pudimos aportar pero en todo caso comparando con la aportación del año pasado supone un aumento de un 11,5% y ello a pesar de que la situación como todos saben en términos generales todavía no ha mejorado Hace ya cuatro años que firmamos un convenio que yo le llamo convenio de estabilidad ¿Qué supuso ese convenio de estabilidad? Supuso que Titirimundi o Julio Michel pudiera desarrollar una programación estable sin estar pendiente año tras año de los criterios económicos de cada una de las instituciones Yo creo que eso fue algo muy importante Él me ha transmitido en varias ocasiones que fue un balón de oxígeno para la continuidad y para el desarrollo del propio festival y además puedo anunciar desde este momento porque precisamente este es el cuarto año de ese convenio que se firmó ya en el año 2010 puedo anunciar que para los próximos cuatro años se va a firmar otro convenio porque el Ayuntamiento de Segovia tiene una apuesta clara por la cultura y dentro de ese desarrollo cultural nosotros establecemos una línea muy concreta y muy adecuada hacia Titirimundi Fíjense que todos los años tenemos aquí un tío vivo o dos a veces que construyó la compañía francesa Royal Deluxe y ya es como el precursor del Titirimundi cuando viene ya parece que alegra esa plaza de lazo de Guejo y anuncia el Titirimundi pero hay que mirar más todavía es realmente el único bueno los dos únicos tío vivos ahora hay tres, perdón, han construido uno nuevo pero que no se puede mover está en Nantes, son los mismos constructores es mucho más grande, algo imposible de traer pero es realmente excepcional me decía el otro día con mucha pena Jean-Claude, que es el que trae eso dice algún día julio no voy a poder venir ya como diciéndome chicos los años pasan y yo me estoy cansando estoy cansando de viajar, no de venir pero viene de muy lejos y ¿sabes lo que me dijo? que eso me emocionó mucho dice cuando yo lo deje me gustaría dejar este tío vivo en Segovia me dijo eso a mí me conmocionó Dios mío o sea, mejor sueño que ese casi no me lo creo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!